Dentro de las ambulancias, hace rato hice una referencia en la presentación. Sí, tenemos un problema muy, muy grande. Ustedes deben de llegar, les debe de llegar a ustedes la queja de que en muchos municipios no hay ambulancias. Hay un sistema en el que la Secretaría de Salud les da ambulancias a los municipios, se llaman coinversión. Ellos dan un recurso para su manutención y nosotros las equipamos, etcétera. De las 226 ambulancias con las que contamos en todo el estado, obviamente hay muchos municipios que tienen ambulancias. Las últimas que se adquirieron fueron en el año 2018 y las demás ambulancias son del año 2009 hasta 2014, 2015. Ya cumplieron su vida útil, de la misma forma las reglas de operación del Insabi nos pone que hay que solicitarlas. Con mucho gusto puedo mostrar los oficios que hemos mandado para el recambio de todas las unidades. Necesitamos cambiarlas todas porque las de 2018 o ya tienen 500 mil kilómetros o ya 18, 19, 20 kilómetros o este año cumplen los cinco años de vida útil según la Organización Mundial de la Salud. Pedimos 51 ambulancias a la Federación y en los mismos martes Ciudadanos el gobernador Barbosa se dio cuenta y obviamente por la petición de muchos presidentes municipales que requerían de una ambulancia. El compromiso fue que, por lo menos al terminar la gestión, todos los 217 municipios iban a tener una ambulancia comprada por el gobierno del estado. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina nos ha dado la confianza para continuar con esta gran labor. Lo vuelvo a exponer, él no lo sabe en este momento o ignoro si lo sepa o no lo sepa, lo voy a exponer con él y ver si seguimos con la misma tendencia. Tienes toda la razón, están la mayoría para darlas de baja. Sobre las plazas de base de 20…